Muchas gracias, muchas gracias No me voy a negar A vivir lo que quiero No me falta el dinero Así que qué más da Mientras tú quieras Mira esos ojos tan profundos Pensando en conocer tu mundo No hay nada que te impida venir Me fascina tu forma de vibrar Ve y dile a tus amigas que cambiaste de plan Y te vas a venir conmigo hoy Conmigo hoy Mi cama es individual Dibujamos una espiral Tu perfume en mi cama Quiero olerlo mañana al despertar Miras mis labios moribundos Pensando en conocer tu culo No hay nada que te impida venir Me fascina tu forma de vibrar Ve y dile a tus amigas que cambiaste de plan Y te vas a venir conmigo hoy Conmigo hoy Conmigo hoy Conmigo hoy Conmigo hoy Te voy a irme conmigo hoy Por la mejor agricultura Me zombie Te iba a tenerICH Te voy a irme donde Puede y diseño Esas como es Y MARK Yo Programa Gracias por ver el video. Gracias.